¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke. Espero que te haya un día bastante, bastante bueno. El día de hoy salieron las misiones de la semana 9, pero de la resistencia. Eso quiere decir que las misiones de la historia ya están aquí. La imaginada tiene algunos planes para nosotros y nosotros vamos a ser quien le vaya a ayudar. Así que vamos a ver qué tanto está pensando la imaginada para nosotros. Vamos a conseguir toda esa deliciosa XP para que así puedan obtener el pase completo de temporada. Lo puedan llegar al nivel 100. Recuerden que es la mitad de la temporada y si quieren conseguir el nivel 200, tener los super estilos, vamos a tener que llegar esta semana a nivel 100 para ir a buen ritmo. Si no, nos estamos quedando atrás y probablemente no terminemos los super estilos. Así que no perdamos más el tiempo y vamos directo con las misiones. Me acabo de dar cuenta que no grabé bien la primera parte y es que hay que ir a Valsabotin a hacer un enlace para que nos den la misión. Así que simplemente lo que va a pasar es que fuimos a Valsabotin, conseguimos el enlace y seguimos en la misión. Así que regresamos a la partida y vamos a hacer esa misión. Segundo intento, vamos a intentar jugar un poco más inteligente y ahora lo que vamos a hacer es caer aquí, lootear y una vez que estamos bien looteados, ahora sí hacer la misión. Pero ahora sí vamos a tomarnos nuestro tiempo para poder hacer esta misión. Es que miren, todos están cayendo ahí. Todos están cayendo ahí. Ok, a ver, yo creo que ya estamos bien looteados. Ahora hay que irnos por todas las orillas y conseguir nuestras cámaras. Bueno, aquí arribita está nuestra primera cámara. Pero también vemos violencia. Aquí está la primera. Les enseño. Ahí está. Paso a la siguiente. Bueno, yo creo que lo que vamos a intentar hacer es ir directo por las cámaras. Va a ser más fácil y rápido. Siguiente ubicación. Aquí. Bien, les enseño. Ahí. Ahí vamos por la siguiente. Ok, llegamos a la tercera camarita. Es esta. Aquí. Tengo el presentimiento de que no estamos listos para lo que vamos a descubrir. Al parecer ya fue todo, ¿no? Ah, mira. Sí, dice establece un enlace ascendente. No, 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 no. Brother, estaba leyendo. Establece un enlace ascendente con el dispositivo cerca de la estación Zipnasis, que es hasta acá. Ok, yo creo que vamos a intentarlo en otra partida. Siguiente partida, siguiente parte de las misiones. Ahora estamos en la estación de Zipnasis. Y lo que vamos a hacer es primero ir a la zona donde nos van a dar nuestra misión. Ya vemos que es aquí. Agarramos algo. A ver, ponemos. Nadie. Corran. Corran, pero... Primero, ponen una tarjeta de acceso de la orden imaginada para mi investigación super secreta. Es ahí. Así que por lo visto nos dieron en nuestra madre, pero vamos a otra misión, a otra partida a ver qué es lo que nos pide. Elimina fuerzas de la OI para robar credenciales. Tenemos que eliminar una fuerza de la OI. Así que vamos a otra partida. Bueno, ahí estamos en otra partida. Y creo que el mejor lugar para hacer esto es la caverna de control. Yo creo que aquí va a haber bastantes guardias de la OI. Lo que quiero hacer es caer de arriba e ir poco a poco hacia abajo. ¿Cómo es que ese hombre llegó tan rápido? Nel, vámonos, güey. Nel, güey, yo no pienso pelear ahí. Nel, 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 nel. Lo que puedo hacer es irme para arriba. Y desde arriba, eh, 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 se cayó. Ok, todo con tiempo y espacio, todo con tiempo y espacio. No te precipites. Toma tus escudos. ¿Y dónde es ese cuate? Ok. Ok, tomámonos su IFE, su IFE, su INE. Su ID, su ID. Ok, ya tengo eso. Y ahora hasta dónde tengo que ir. Déjenme esconder primero. Ok, aquí hasta... Misiones. Resistencia. Ir hasta los Joneses. Ok, ok, ok. Tenemos esta partida para hacerlo. Entonces, vamos a demostrar que somos cabrones. Y sí lo podemos hacer en esa partida. ¡No! ¡No! Vamos a tener que hacerlo en otra partida. Bienvenidos a la partida 4578. Ahora tenemos que dejar la tarjeta de la OI en uno de nuestros puestos cerca de los Joneses. Vamos directo a ello. Ya no perdamos más el tiempo. De nada sirve lootear porque me están mate y mate. Entonces, a ver, dice que es acá atrás. Aquí será, escondido. Ah, es aquí en el árbol. Esto será útil. Una misión que no es asunto tuyo. Y si te... Su carita. Pero tú disimula, ¿entendido? Nadie tiene que saberlo. Güey, me están volteando a ver. Me voltea a ver esta mierda. A ver, ¿qué nos dice? Establece un enlace ascendente con un dispositivo cerca de... Ah, mira. Estructo de Chunker hasta acá o hasta allá. ¿Sabes qué? Vámonos hasta acá. Chinga su madre. Vámonos corriendo porque al parecer ya están aquí cerca de nosotros. ¿Podrá ser este el primero que pueda hacer en una misma partida? O sea, dos misiones, dos partes de las misiones en la misma partida. Ah, me... Estoy de coña buena suerte, Charlie. Bueno, estoy hablando antes de tiempo. Así que primero vamos a intentarlo. Antes de que me maten. Allí está. Llegamos acá a la zona del naufragio casi casi. Hasta acá. Parece que los trotabucles que simpatizan con la orden imaginada están perdiendo a la Feneslone y sus fuerzas. Se ofrecieron a darnos información interna. No podemos verificarla, pero a caballo regalado. Recupera el paquete de datos del punto de entrega marcado en tu mapa. Ok, que vaya por unas cosas, dice. Que me voy por una coca, güey. A ver, asegura la información sea... Es aquí mismo. ¿Es ahí mismo? A ver... No, creo que esté tan cerca, ¿o sí? Ah, no, sí. Sí me marca que esté por aquí. ¿Qué? ¿Vamos a hacer la misión tan rápida? Compararemos esta información con nuestra base de datos de reconocimiento. Espero que sea verdadera. Necesitaremos todas las ventajas para la batalla que nos espera. Ok, ok. Así salió verdadera. Ateros quería hasta acá. Parece que estamos robando información y que ya los guardias de Sloan no están llevándose bien con ella. Ya no confían en Sloan. Eso quiere decir que tenemos una oportunidad de ganar la guerra. Vamos a traicionarla. Bueno, nosotros no vamos a traicionarla. Los guardias de la OI van a traicionar a Sloan y nos van a dar la ventaja. Así que... Suena interesante. Suena interesante. La traición, hermano. Ahora vamos con el siguiente punto para seguir con esa misión. Vámonos hasta Balsabotín. Quítate, güey. Vámonos a la verga, güey. Estamos llegando. No, llegamos por debajo del agua. Ok. El chiste es que llegamos, ¿no? Parece que vamos a hacer tres partes de la misión en una partida. Estamos cambalones. What the fuck, man. Excelentes noticias del frente. Estamos experimentando una nueva oleada de reclutamiento de trotamotes. Ja, morder. Tendremos que pulir nuestras tácticas para trabajar con mayor eficacia. Usa estos designadores de objetivo láser para que nuestros reclutas concentren el fuego. No entendí qué es lo que tengo que hacer, pero me estoy curando porque casi me madrean. A ver, ahora sí, ya tenemos tiempo. Ahora sí, vamos a ver exactamente qué es lo que nos piden en esa misión. Nos piden configurar el designadores de objetivo de láser para que nuestros trotabucles, bla, 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 bla. Hay que ir a tres lugares. Vamos acá primero. Cinco minutos más tarde. Uy, 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 No, 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 ya estaba atrás de la piedra, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, no, maldita mierda de trampa, bueno, vamos a seguir esa misión en otra partida. Partida 1.244.790, y puta madre, a ver, por lo que vi, tenemos que ir a tres ubicaciones, lo más óptimo creo que va a ser de adentro, digo, de afuera del mapa hacia adentro, para que así la tormenta nos dé chance, entonces, vamos a intentar ir a la ubicación más lejana e irnos volviendo un poquito a poco, así que los veo hasta allá. No, desde aquí ya se ven hijos de puta que vienen para acá. Mira, si van directo por el objetivo me dan chance de lootear, ¡está muerto! ¡Está muerto! ¿Vienes aquí a lootear, amigo? Mal idea, mal idea, mal idea, mal idea. A menos que tengas una suerte y te salga bien, cabrón. Bueno, ya te fuiste, era lo que buscaba. ¿Listo? Ok. Ah, mira. Ok, la primera ubicación es aquí. Ahí estamos. Ahora sí, vamos a buscar a los demás, pero dame chance a lootear, padrino. A ver, la siguiente ubicación de esta misión es hasta acá. Así que... ¡Vámonos! ¡A mañana! Ni ese güey ni yo queríamos pelear, queríamos ir directamente por las misiones. Ambos lo sabíamos. Se tenía que decir y se dijo. ¡Eh! 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 Ah, que soy un crack para conducir, bro. Ok, aquí está la segunda ubicación. ¿Dónde tenemos? Y es aquí. Ok, te hemos adquirido. ¡Eh! 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 Brother, ¿a dónde vas? Te piso. Te piso, brother. No. No, no, no. No te voltees, men. No, al agua no. Vámonos. No. ¿Por qué conduces de la chingada? A ver. Y el tercer objetivo es hasta acá. Así que no perdamos el tiempo y vamos directo hacia allá. Ah, condenado. Me agarró como objetivo en los contratos de allí atrás. Pero ¿sabes qué, bro? ¡Ah, no! Es de los contratos de aquí enfrente. Es de los contratos de aquí enfrente. ¡Vámonos! No te voy a dar el gusto, brother. No te voy a dar el gusto, brother. Ok. Ah, esa es la tercera aplicación. Espero que esta nueva oleada de trotapuera lo dé a ganar. Si no cambian de bando. Uy. ¿Parece que ya fueron todas las misiones? A ver. A chingar a su madre. ¿Fueron todas? ¡Sí, amigos! Ya fueron todas. Fueron todas las misiones que tenemos que hacer. Bastante cool. Ahora sí. Ya podemos decir que terminamos todas las misiones de la semana 6. Esto es bastante bueno. Porque eso quiere decir que ya llevamos exactamente la mitad de la temporada. Espero que este video les haya gustado. O al menos se hayan entretenido. Ya que ese es el objetivo. Que ustedes hayan pasado un momento increíble viendo este video. Y así puedan conseguir también sus desafíos. Y conseguir su XP tan buena. Para que así puedan terminar su pase al nivel 100. Ya saben que si esto les gusta. Me ayuden mucho. Acámonos a su manita arriba. Y utilizando el código STASDUV3. Y no tiene el Fortnite. Yo los amo mucho. Y los doy esta reflexión en un siguiente video. Chao. Bye.